Estamos con Facundo Torres, elegido por nosotros como el mejor jugador del partido. Premio de esta Copa Revista Batineros, premio de mejor jugador para Facundo Torres. Bueno, primero felicidades Facu, que hacemos entrega de este premio. ¿Qué partido, no? Necesitaban así, comenzar el año así, frente al Clásico, rival, muchos, habló en la previa. Sí, primero que nada, buena noche. Y segundo, gracias por este premio, pero es de todo el equipo. Creo que fuimos regulares en todas las líneas, todos parejitos, cogimos, metimos. Lucas fue un gran partido, Santi fue un gran partido, Luciano, bueno, loco, todo. En general fue un buen partido, gracias a Dios se nos dio, gracias a Dios pudimos sacar adelante, que es un Clásico y había que ganarlo, ¿no? Y no tenían nada amistoso, ellos querían ganar, nosotros también. Y bueno, gracias a Dios se nos dio. Bueno, linda forma de encarar lo que viene, ¿no? Porque la próxima semana ya van a jugar por los puntos. Sí, es una inyección anímica terrible que te da, si bien veníamos, habíamos tenido ahí, cuando se nos fueron un par de chicos, como un bajón, ¿no? Como un bajón anímico. Pero ahora, gracias a Dios, llegaron los chicos, llegó Rocha, Franco, Collea, llegaron los chicos de cara para sumar y nos volvimos a levantar, volvieron a apoyar el grupo y estamos fuertes, ¿no? Bueno, Facu, a ver, se vio un equipo compacto, se vio un equipo que por ahí juega de memoria, un equipo también sacrificado, entregaron todo, ¿no? Sí, sí, sin duda, para eso trabajamos, gracias a Dios tenemos un cuerpo técnico que trabaja, en la semana está trabajando, el profe trabaja muchísimo. Y eso se vio reflejado en la cancha, ¿no? Hace casi más de dos meses que venimos trabajando y siempre nos están exigiendo al máximo y gracias a Dios, gracias a Dios se dio fruto, ¿no? Y espero que así sea el resto de la temporada. ¿Qué obrero se va a ver en el torneo? Un equipo así, humilde, trabajador, que va a dejar todo en cada partido, por la gente que viene a acompañar, por el sacrificio que hace cada uno, así que ese es el obrero que se va a ver humilde y que la gente nos acompañe y como siempre hace que podemos dar mucho más. ¿Y cuál tiene este partido, este triunfo y el premio? A mi novia, a mi familia, a los que siempre están, a la hinchada, a los que siempre están día a día, cuando uno va con mala cara después de perder o cuando está bancando, cuando uno está cansado, ellos siempre son los que están, así que para ellos y para toda la gente, ¿no? Que siempre está apoyando y siempre está acompañando. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.